¡Hola Brian! ¿Cómo estamos Brian? Súper contento, súper feliz el día de hoy pues que les traigo esta invitada especial. ¿Qué es lo que hay? Contanos pues con esta excelente motocicleta que estoy viendo por acá. ¿Qué noticias nos traes? Bueno Johnny, primero digámosle a todos los suscriptores qué moto es esta. PCX 160. ¡Qué belleza de moto Brian! Contanos, ¿qué tenés de nuevo en esta motocicleta? Johnny, hoy tuvimos reunión de exhibición de esta motocicleta y resulta que muchos de los propios empleados de la organización nos dicen pero es que no encuentro un solo video en YouTube donde hablen español cuál es la tecnología que trae en su tablero. El día de hoy vamos a hacer ese video y de una yo les voy a explicar el paso al paso, paso a paso de cómo ves de manejar el tablero de esta espectacular PCX 160. Bueno, queremos ver ese tablero ya que nos querés mostrar ese panel de instrumentos que veo Brian que es totalmente diferente al anterior y se ve muy moderno. Es completamente diferente y es una motocicleta que viene equipada con una tecnología de otro nivel. Johnny, yo te lo voy a decir así, si vos vas a comprar esa motocicleta y no vas a ver este video es como tener un paquete tecnológico y no saberlo utilizar. No hay más información, no hay información clara, ¿cierto Brian? La verdad, sí, entonces aquí es donde usted va a aprender a manejar la PCX 160. Entonces camina y vamos para el tablero. Bueno, vamos a ver qué nos traes. Bueno, entonces, bueno, digamos algo básico, enfoquemos en la parte de acá Johnny. Para que este sensor se pueda abrir debemos de oprimirlo y a dos toques prendemos el tablero, ¿cierto? Entonces, pues aquí no vamos a mencionar nada de la llave porque vamos a irnos netamente al tablero para que lo tengan en cuenta. La llave les voy a dejar otro video aparte, ¿listo? Entonces, con el encendido ahí vamos a ver solamente las características del tablero, Brian. Sí, tablero para que este video no se haga muy largo y para que ustedes no se me aburran y vean otro contenido más adelante. Entonces, bueno, caminamos para el tablero, Johnny. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver es un tablero completamente diferente. Ahí ustedes pueden denotar todo lo que aparece en el tablero. Pues voy a verlo a apagar para que ustedes revisen cómo es el testeo. Qué bonito, qué bonito se ve ese encendido, Brian. Es un tablero muy, muy completo, Johnny. Y te voy a mencionar todas las características que tiene. Entonces, bueno, como podemos ver, tiene las luces direccionales. Tenemos lo que es la luz alta, luz baja. En la parte de acá trae lo que es el indicador de batería. Vamos a volverle a darle a Start. Bueno, no aparece el indicador de batería cuando la batería está baja. Esta trae lo que es el indicador de temperatura de motor, indicador de motor. Lo trae en la parte de aquí bajito. Esta trae lo que es aquí el sistema Ailing, el de la llave, que lo podemos abrir por medio de aquí el controlcito, ¿cierto? ¿Cuándo se acciona? Obviamente cuando apagamos la motocicleta, ¿cierto? Perfecto, ahí se ve bien iluminado. Exactamente, bueno, adicional a eso también tenemos el control de tracción y cuando se desactiva el control del ABS. Y en la parte de acá tenemos el del Ailing, el control de Ailing Stop. El de pared y arranque, ¿no? Pared y arranque, exactamente. Así lo podemos mencionar también así en español, ¿no? Exactamente. El Astop and Go o pared y arranque. Pared y arranque. Y ese acá abajo, él es el Ailing Stop. ¿Esa tecnología es única de Honda, Brian? Única de Honda y pues obviamente esa tecnología viene heredada del automovilismo, como lo pueden ser carros Mercedes-Benz o de una categoría mucho más alta. Qué buen dato. Entonces, bueno, les voy a enseñar el día de hoy cómo se maneja este espectacular tablero. Tenemos acá lo que es el trick, tenemos el control de tracción y el odómetro total, ¿cierto? Entonces, usted cómo debe activar o desactivar el control de tracción. Muy sencillo. Tú ubicas aquí en control de tracción y desde este botón del lado izquierdo lo dejas sostenido, ¿cierto? Entonces, automáticamente bloqueas el control de tracción. Eso es algo para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, bueno, en la parte de acá, para tú empezar a acceder al panel de instrumentos, debes de oprimir los dos botones, cuando los tengas oprimidos, siempre debes de recordar que con este botón de acá ingresas y con este empiezas a modificar. Bueno, vamos a volverlo a dejar como estaba, ¿cierto? Las 5 y 59. Entonces, ya ahí podemos ver la hora. Vamos a dejarla tal cual cuadradita, ¿cierto? Entonces, recordemos, con este ingresamos, con este modificamos, aquí lo que podemos ver es la intensidad lumínica de la pantalla que la podemos cambiar modificándola desde este lado. Recuerden, este es para modificar. Entonces, cuando ya pasamos, pasamos aquí y tenemos lo que es la medida por litro. Ingresamos, si la queremos, litros por cada 100 kilómetros o kilómetros por litro. Vamos a hablar en kilómetros por litro, ¿cierto, Johnny? Y en la parte de acá abajito, pues, te indica cada vez cuál es el rendimiento que tienes en el combustible, en lo que has andado. ¿Listo? Bueno, Brian, yo creo que esto le da comodidad al usuario, si quiere verlo por litros o quiere verlo por... 100 kilómetros por cada litro. Por cada litro. Exactamente, son dos medidas completamente diferentes. Entonces, bueno, vamos a pasarlo. Y en la parte de aquí hay algo muy interesante, porque aquí podemos evidenciar que ya la motocicleta nos marca el cambio de aceite Oil Changer. Y, pues, ese inglés mío es un poco absurdo, pero bueno. Aquí te indica que a los 6.000 kilómetros de hacerles cambios de aceite, pero la alarma se te va a activar a los 1.000. ¿Listo? Para ingresar, tú ingresas desde aquí y aquí colocas la P, pues, que es como el del pendiente, ¿cierto? Para pasar, simplemente le hundes el otro botón y esto es una novedad que trae la PCX 160, que esto lo que nos indica es que debes de cambiar la correa a los 12.000 kilómetros. Entonces, igualmente, ingresas acá y aquí lo empiezan a modificar. ¿Lo pones pendiente o no lo pones pendiente? O sea, esto es un sistema inteligente, Brian. Exactamente, Johnny. Entonces, ¿cómo la dices, Johnny? No, espectacular, Brian. Creo que, como lo dije ahorita, una motocicleta inteligente con unas cualidades supremamente importantes y que le van a brindar comodidad, seguridad al cliente. Te cuento que ese tema de la atracción me quedó... Es una cosa de locos. Sorprendido. Johnny, esa tecnología tan increíble en una motocicleta a 160 centímetros cúbicos, la verdad son tecnologías que, te lo digo, no lo encontrás ni en la XRD300, Johnny. Nunca pensé que se hacía de esa forma digital, pensé que era mucho más manual. Claro. Porque de pronto, tendríamos, ¿qué? Un botón, un indicador por estos lados, como es el sistema de pare y arranque o sus estacionarias, pero veo que es directamente de la pantalla. Y es súper sencillo, Johnny. Y digamos que esto es un video de que todos los usuarios de esta motocicleta o las personas que están interesadas en comprarla, accedan a este video. Algo que me gusta, que yo tengo que mostrárselos en la parte de acá, es que el sensor del ABS se apaga una vez tu arranques la motocicleta, ¿vale? Y cada que tú apagas la motocicleta y vuelves y la prendes, la motocicleta automáticamente en la parte de acá activa el control de tracción. O sea, Onda siempre piensa en tu seguridad. Si tú quieres desactivarle el control de tracción, lo puedes hacer. Es algo similar como nuestros usuarios que son experimentados también en automóviles, saben que cuando encienden su carro... Va a ir con todas las ayudas. Va a ir con todas las ayudas. Y cuando se enciende, también se ve el indicador del ABS, Brian. Exactamente. Entonces, de entrada la motocicleta hace su inicio con todas las ayudas. Porque obviamente Onda piensa en tu seguridad. Pero entonces de ahí para allá, ya tú lo puedes modificar para que las ayudas queden desactivadas y puedas, si tienes un modo de conducción más rudo, lo puedes hacer y puedas divertirte también la motocicleta sin ningún tipo de problema. Hombre, Johnny, yo pienso que ya lo hemos mencionado todo sobre el tablero. Ojo que queda muy pendiente el video de cómo funciona su llave y qué es lo que tiene más en estas chapas y, digamos, algunos daticos adicionales que han modificado en la PCX 160. Bueno, creo que la van a sacar del estadio con esta motocicleta, Brian. No, Johnny, hagámosle una tomita por acá, mirá. Que no la hemos mostrado así encendida. ¿Qué tal? ¡Qué belleza! ¡Qué sistema de iluminación tan perfecto! Muy, muy genial, muy bonito esa parte frontal. Hombre, brinda gran iluminación. Creo que eso es seguridad para nuestros clientes. Y el día de hoy regalémosle una prendidita a los suscriptores. Silenciosito de motor, sí o qué, Johnny. ¡Mola, yo! ¡Espectacular! Muy bien, muy bien. ¡Ale, yes! ¡Excelente! Bueno, muchachos, ya saben, no olviden suscribirse al canal de Motolatino, compartir en todas las redes sociales para seguirle trayendo motocicletas como estas, para que ustedes puedan ver de primera mano cómo es que funciona su PCX 160 y también de que aprendan algo nuevo para que saquen el mayor provecho a toda la tecnología que trae esta espectacular moto. Hombre, Johnny, yo pienso que ya todo ha quedado muy claro, ¿cierto? Todo claro, todo claro. Excelente, espectacular presentación del tablero, Brian. Y esas cositas adicionales que nos brindaste. Vale, hombre, entonces, muchachos, sin ser más, bendiciones.